Muy buenas tardes amigas y amigos, acaba de arrancar el fútbol y miren ustedes, hay gol de Nacional en el mismísimo arranque. Lo sirve desde la derecha Leandro Lozano y tras un rebote que consigue Chigliotti, Carvallo de zurda y de primera abre la cuenta para el bolso en Trinidad. Nacional 1, Boston River 0, Felipe Carvallo. Pero en el arranque mismo del partido, cuando todavía ni se armaba el encuentro, la primera aproximación del bolso, un buen centro con Lozano proyectado casi que como puntero, más que como lateral, Chigliotti la pelea, el rebote que le queda a Carvallo que define, Seco, que define, notable, dificilísima para Silva y en el arranque mismo del partido, empieza a delinear la posible victoria Nacional. Y hay veces que salís a pisar en un partido y no lográs pisar nunca, Nacional salió a pisar, notable Lozano por derecha, mete un centro, la gana Chigliotti, le queda bollando a Felipe Carvallo, le pegó un zurdazo bárbaro. Nacional en un partido que se presentaba muy difícil, lo empieza a simplificar. Golazo de Cololo. 16 horas del primer tiempo, hace como 5 minutos que Nacional está pateando penales. Primero Chigliotti no pudo ante Silva, hubo que repetir. Luego Castro tampoco pudo con Silva y hay que repetir. Y llegará Felipe Ignacio Carvallo, el número 20, buscando su doblete, buscando duplicar ventaja para el bolso, hacia lo que sería el arco de la Amsterdam, del centenario. Llega Felipe Carvallo. Gol. Gol del Nacional Carvallo, otra vez. ¿Qué le importa el 20? Lo que indicó el bar. Se paró frente a la pelota y con un remate alto y potente. Encuentra su segundo personal, encuentra el segundo para el bolso. 16 del primer tiempo. Nacional 2, Boston River 0 en Trinidad, otra vez Carvallo. Le pegó fuerte, le pegó con brusquedad, la puso arriba, difícil para el arquero, que ya a esta altura ni se va a tirar, porque si se tira se lo hacen patear de nuevo. Y la pone realmente en un lugar complicado. Una gran definición de Carvallo, doblete para él. Nacional estaba haciendo muy buenos minutos, tal vez de los mejores, desde que el técnico es repetido. Y la verdad que Carvallo, yo dije, lo va a pegar fuerte y al medio. Y Santiago Silva pensó lo mismo. Y se quedó parado, dijo, atajé uno a la derecha, atajé uno a la izquierda, este viene al medio. Y Carvallo se avivó, la tiró arriba fuerte, alta, el palo derecho, y el arquero se había quedado parado en el medio. Golazo de Cololo. Ojo que viene Nacional, el cambio de frente para Treza, para Treza, para Treza, para Treza. Gol, 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 de Nacional, Alfonso Treza. El desborde llegó desde la izquierda, el centro lo buscaba Gigliotti. El Puma trajo todas las marcas y por detrás de él la encontró Treza de sobrepique. Qué buena definición de Alfonso entre las piernas del arquero. En los descuentos, Nacional 3, Boston River 0. Empieza a liquidarlo el bolso, apareció Treza. Y Nacional tiene en Castro un jugador que cuando está encendido es diferente. Y cuando está encendido y tiene espacio, es más diferente todavía. Porque iba en carrera y permanentemente levantando la cabeza para ver dónde estaba Gigliotti dentro del área, para ver si acompañaba a Treza por el segundo palo. Levantó la cabeza por última vez, puso una buena pelota buscándolo, tratando de encontrar a Gigliotti y le termina cayendo a Treza en el segundo palo que en este Alfonso define bien. Habitualmente tiene problemas para hacerlo, pero en esta no hay nada para decir. Definió bien y le da tranquilidad extrema al bolso antes del cierre del primer tiempo. Lo de Castro fue maravilloso lo que hizo por izquierda, cómo metió la pelota al medio. El pase de la mitad de la cancha, creo que de Monseglio fue soñado. Y la definición de Treza, pegándole contra el piso para que la pelota pique y apenas eleve, notable también. Golazo de Cololo. Zavala al borde del área, engancha Baylote, le va a dar Zavala, tiro bajo, Zavala, golazo. Gol, gol, gol de Nacional Diego Zavala. El caramelo de dulce de leche, otra vez le da dulzura a la parcialidad tricolor. La semana pasada con el gol agónico frente a Plaza Colonia. Y ahora para coronar la goleada, qué derechazo de Diego, pegó en el palo y se metió Nacional 4. 4, Boston River 0, 18, segundo tiempo. Y empieza a buscar y a ganar un lugar como titular en el equipo, Zavala. Porque cada vez que entra, en este caso le toca convertir, el otro día también, pero aunque no convierta goles, siempre está siendo participativo en el ataque Nacional. Y me parece que es una carta obvio, tenerla en el banco también puede dar resultados, pero de a poco va sumando puntos y en cualquier momento vas a tener su chance como titular. Y parafraseando a Lali con el tema del caramelo de dulce de leche, es una carta dulce para tener en el banco porque normalmente entra y se nota que entró. Yo creo que también hay que destacar a Gigliotti. Otra vez asistencia de él, participó en los cuatro goles Nacionales. Golazo de color, color. Bueno, hay penal, definitivamente penal para Nacional. Entramos a jugar el minuto 36 del segundo tiempo. Carvallo se prepara buscando su hat-trick. Ahí está Felipe pronto, con brazos en jarra, esperando la orden de Cristian Ferreira. Silva en la línea de sentencia y va a llegar Felipe Carvallo. Gol de Nacional el 20. Felipe Ignacio Carvallo cruza el disparo. Santiago Silva se fue al otro lado, ni salió en la foto. Y Felipe consigue el quinto tricolor y su hat-trick personal intuye el primero en su carrera. Carvallo dice Nacional 5, Boston River 0, 36 del complemento en Trinidad. Partido soñado para Carvallo y buen partido para Nacional desde todo punto de vista. Desde lo futbolístico, desde lo anímico, para la confianza, pensando en la copa, pensando en seguir prendido en el campeonato. Y Carvallo que diagrama la apertura muy rápida del tanteador. Carvallo que soluciona el problema de dos penales ejecutados y fallados. Y ahora que pone la lotería. Insisto, partido soñado para Felipe para ganar su lugar indiscutiblemente ahí en la mitad de la cancha. Y es un jugador Carvallo al que yo siempre digo, le falta destacarse. Nunca ni muy bien ni muy mal. Hoy hizo tres goles, más que esto no se le puede pedir. Cinta de capitán, se puso la cinta en la boca y dijo, lo pateo yo, no me lo saca nadie. Golazo de color, no. Ojo, mirá que pase esa bala para Fagundes, es el sexto. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Nacional Zavala! Y un pase filtrado espectacular para Fagundes que define por arriba del arquero Silva. La picó el 32 para que Nacional definitivamente se floree en Trinidad. Nacional 6. Boston River 0, Franco Fagundes. Sí, un golazo, más allá de que ya es en el cierre del partido, con todo liquidado, pero todos los cambios, o casi todos los que puso Repeto, terminan dando resultado y muchos participan en esta jugada. Lo hace Zavala, lo hace Ocampo, hasta indirectamente en algún momento, sobre todo en el cierre. Y es muy bueno todo lo que hace Fagundes, ¿no? Amaga, requiebra, busca que se tire el arquero y una vez que ya se inclinó, le apica con mucha sutileza otro gol de Fagundes que lo puede colocar en carpeta y en punta para el partido frente a Estudiantes. Y Fagundes es un goleador que sabe definir. Esto no lo hace cualquiera, enfrentar al arquero y picársela, más teniendo campo del otro lado que le dio el pase para jugarla hacia ese lugar. Se la picó al arquero, la verdad, un notable pase de Zavala del medio que desde que entró hizo un partidazo. ¡Golazo de Cololo!